Amigos, qué gusto que nos acompañe, como siempre, un verdadero placer, pues ya estamos aquí en Don Dinero. Hoy vamos a platicar acerca del entorno que vive el sector privado. Se dio a conocer el dato del IGAE recientemente, como se esperaba, por desgracia fue un dato negativo, una caída del 4% en el primer bimestre y bueno, todo parece indicar que el primer trimestre va a ser negativo de la actividad económica. Y en ese contexto hoy platicaremos con Eno Castellanos, él es el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canasintra. Vamos a platicar con él acerca de una variable importantísima, la inversión privada, que pues sigue sin dar pie con bola. Desde el 2018 esa variable ha venido con descensos. ¿Cuál es el horizonte que se puede visualizar para el sector privado? ¿Qué tanto hay o qué hay que hacer para que la confianza se recobre? Que esta es una variable que está incidiendo justamente en la inversión, en el, digamos, en el beneficio que se requiere de inversiones privadas. ¿Qué está pasando con la inversión pública? Y bueno, pues lo invito a que nos acompañe. También tendremos el comentario de Claudia Angélica Rodríguez, como todas las semanas. Y en esta ocasión platicaremos acerca de los retos comerciales que se tienen con el tema de las vacunas a nivel mundial. Hemos estado observando el proceso de vacunación continuo en muchos países, en unos más rápido que en otros, pero pues detrás de eso hay grandes retos comerciales y esto es lo que analizará Claudia Angélica Rodríguez. Lo invito a que nos acompañe. Don Dinero con Alberto Aguilar Bueno, ya está con nosotros Claudia Angélica Rodríguez con su comentario de cada semana y en esta ocasión el tema va a ser el reto comercial que implican las vacunas. Hemos estado viendo pues cómo se avanza en este proceso relacionado con la vacunación para paliar, enfrentar el tema del COVID-19, pero detrás de esto, créame, hay grandes desafíos comerciales y justamente de esto platicará Claudia Angélica Rodríguez, a quien me da mucho gusto saludar. Claudia, qué gusto. Adelante. Pues qué tal Alberto, amigos don Dinero, igual un gusto estar aquí con ustedes nuevamente y bueno, obviamente es un hecho que en el mundo pues aún no se producen las vacunas suficientes para inmunizar o por lo a toda a toda la población mundial o por lo menos a un porcentaje importante que implique inmunidad y que pueda realmente detener o dar un golpe importante a esta pandemia que pues en las últimas semanas ha vuelto a golpear de una manera muy severa a una nación como la India y eso que la India es de las pocas naciones que tienen en el orbe que tienen la capacidad de producir vacunas. Entonces, o sea, el reto es realmente importante, pues de acuerdo a los últimos estudios que se han conocido recientemente, por ejemplo, en Israel, en donde ya se comenzaron realmente a bajar las restricciones porque consideran que la pandemia realmente está cediendo, ahí ya se ya se vacunó al 50 por ciento de la población. Eso que implica, pues que se tendría que vacunar por lo menos al 50 por ciento de la población mundial para que realmente le diéramos un golpe importante a esta pandemia del COVID-19 que tantas muertes y tanto el golpe económico tan severo que se ha sufrido recientemente. La complejidad y la magnitud de administrar miles de millones de vacunas contra el COVID implican para la humanidad, por supuesto, un reto sin precedentes. En investigación y desarrollo, pues podemos decir que ya se tuvo un éxito. O sea, desarrollar una vacuna en menos de un año, eso normalmente no lo vemos y pues sí se tuvo un éxito. Ahora está todo el tema de la producción en masa, que es otro desafío demasiado importante y la distribución y administración de las vacunas. Además, como son muchas, se tienen que mantener en temperaturas bajas de manera importante, pues también está todo este tema de la cadena frío y que además, una vez que ya tienes las cajas térmicas que distribuiste, que vacunaste, bueno, pues ahora imaginen que todas esas cajas que se utilizaron, todos los refrigeradores que se utilizaron se tienen que regresar a los países productores para que se vuelvan a envasar y para que se vuelvan a regresar. O sea, el tema logístico de la vacunación que hoy se está dando en el mundo es realmente muy importante. Para ello, de acuerdo con la OCDE, se realizó una alianza hacia finales del año pasado para reducir los aranceles para todo lo que esté relacionado con las primas, con las materias primas que están relacionadas con la vacuna, que no necesariamente es nada más el virus o el NRM o todo esto que hemos estado leyendo, sino que tiene que ver con las jeringas, con las agujas, con miles, con cientos de productos que están relacionados con las vacunas. Por ejemplo, están los adyuvantes, entre ellos podrían ser las sales de aluminio. Ahí México participa con un 11.4% de la producción de los mismos China, 11.1%, Turquía, 9.1%. Los conservadores, tenemos por ahí Alemania que tiene el 17.2%, Argentina un 13%, India 12%. Otro tema son los estabilizadores como el Sorbitol, por ejemplo. Francia participa con un 36.4%, China un 13.3%, Alemania 12.5%. Estados Unidos es el número uno en jeringas y agujas. México ahí participa con un 11.3% de la producción de las mismas. Tenemos Italia, tenemos Polonia, pero aquí lo que llama la atención, si se dan cuenta, es que estamos hablando de un grupo muy reducido de países. Siempre hablo de los mismos, ¿no? Entonces, de los principales, de los que concentran la capacidad realmente de producción y para exportar vacunas, tenemos a China, que tiene, por ejemplo, los congeladores, participa con un 67% de los congeladores, el 23% de los antibióticos, el 17% de los viales. Y así Alemania, Estados Unidos, son los tres principales países. Entonces, ¿esto qué significa? Que la capacidad de producción está realmente muy concentrada y desde esas regiones se tiene que exportar hacia todo el mundo. Entonces, tenemos regiones en el mundo como Medio Oriente, como la África Subsahariana, como América Central, como Sudamérica, que están realmente muy desprotegidos y que van a implicar un reto logístico para el mundo o ya lo están implicando. Además, hay otro tema. Como son muy difíciles de manejar y se tienen que manejar a temperaturas importantes las vacunas, bueno, ¿qué ocurre? Bueno, que los aviones aparecen como el mejor método para transportarlas, ¿no? Pero, ¿qué ocurrió? Que la propia pandemia golpeó a las líneas aéreas y su capacidad de carga. Entonces, por ejemplo, hacia el cierre del 2020, la capacidad de cargas de las líneas aéreas se había reducido entre... o de las empresas especiales en logística, como pueden ser de DHL o cualquiera que a usted se le ocurra. Bueno, pues bajaron entre 2% y 5% al último trimestre del 2020 contra el 2019 y ahora es un reto que está enfrentando el mundo, digamos, para poder hacer llegar las vacunas a todo el orden. Entonces, sí es un reto muy importante el que estamos importando. A lo mejor no lo visualizamos, hablamos nada más de la producción, pero imagínense nada más transportar millones y millones de vacunas para que realmente lleguen a todas las partes del mundo, Alberto. Bueno, pues ilustrativo el comentario de Claudia Angélica Rodríguez en cuanto a los desafíos del proceso de vacunación que estamos viviendo. Muchas gracias, Claudia. Te agradezco mucho. Por el contrario, y aquí estaremos la próxima semana. Bueno, si me permiten, voy a un corte y regreso con la entrevista. Don Dinero. Regresamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Don Dinero. Continuamos. Bueno, ya está con nosotros Eno Castellanos. Pues él es el presidente de la Canasintra, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Y bueno, pues esta semana se dio a conocer el IGAE de febrero. Ya se sabía porque se había dado un indicador oportuno relacionado con la actividad productiva del primer bimestre. Y bueno, pues números negativos, una caída del 4%. Todo parece indicar que la economía en el primer trimestre pues va a tener números negativos. O sea, seguiremos en recesión o habríamos seguido en recesión en el primer trimestre. Y el panorama, pues bastante complicado en materia económica. Y hay una variable que pues me llama mucho la atención y que es fundamental. El tema de la inversión privada. Hoy vamos a platicar con Enoch Castellanos acerca de esta variable que pues está ahí en descenso y pues no sé si hay horizonte de una recuperación. Enoch, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar. Gracias a ti, Alberto. Siempre un gusto estar contigo y con tu auditorio. Enoch, bueno, pues la inversión privada pues prácticamente desde 2019 o antes un poco, 2018, pues digamos, ya mostraba síntomas de preocupación porque pues venía a la baja, se ha mantenido a la baja. Y no sé cómo lo veas, Enoch. ¿Hay posibilidades de que haya alguna recuperación de esta variable tan importante para que la economía crezca, la inversión privada, Enoch? Mira, desgraciadamente, como bien mencionas, ya veníamos de una pérdida de confianza y, bueno, llegamos a reportar al cierre de 2020 únicamente el 18% de inversión como porcentaje del PIB entre inversión pública y privada. Esto es un muy mal dato porque quiere decir que se nos está cayendo la inversión. Y no solo eso, con la caída de inversión también se nos está cayendo el empleo. Fíjate que el Centro de Estudios Económicos de Canacintra marca que entre marzo de 2020 y marzo de 2021 se han incrementado en más de cuatro millones y medio los afectados con desocupación, subocupación o población económicamente activa disponible que ya no está buscando trabajo. Y esto es una pésima noticia porque si no tienen empleo no tienen fuente de ingresos, Alberto. Y, pues, este... Digamos, ¿qué hace falta para que finalmente la inversión privada pueda recuperarse y pueda mejorar el entorno? Hemos platicado recientemente, Enoch, de la falta de confianza. No sé, ¿cómo sientes tú este entorno para que finalmente podamos tener ciertas esperanzas de que la inversión privada, las empresas inviertan, los hombres de negocios inviertan? ¿Cuál es el panorama que hay de certidumbre en la economía? ¿Qué sientes tú que hay en la economía? ¿Qué estamos viviendo, Enoch? Mira, tristemente sigue un ambiente de desconfianza. Acabo de participar hoy, muy temprano en la mañana, en un foro sobre la industria energética de México con gente que estaba conectada desde Washington y en otros lados de Estados Unidos. Y todo el mundo hablamos de lo mismo. La pérdida de confianza y el cierre de espacios para la inversión en México es muy grave porque sí, por un lado, el gobierno quiere atraer inversión, pero por otro lado, cierra estos espacios y genera una serie de políticas públicas y cambio a leyes, reglamentos y normas hostiles a la inversión. Entonces, no se puede atraer esto. Por eso es que vamos a seguir viendo el resto del sexenio, independientemente de cómo queden las elecciones de este junio de 2020, vamos a seguir viendo caídas o una inversión deprimida. Y luego en el otro ingrediente, ¿qué ves? Por ejemplo, la inversión pública que durante muchos años fue tan importante o ya no lo es tanto. Básicamente, el grueso de la inversión total tiene que ver con la inversión privada, pero de todas formas el sector público puede ayudar, puede ser un efecto, puede generar efectos multiplicadores. ¿Cómo ves la inversión pública? ¿Cómo la notas? Mira, la noto deprimida. La inversión pública alrededor del 2% es ínfima y está concentrada, como ya lo sabemos, en los proyectos icónicos del presidente en el sur sureste del país. El Tren Maya, el Corredor Transísmico y la refinería de Dos Bocas. Esto no genera el efecto suficiente como para contagiar a que se den inversiones en cascada. Afortunadamente, nuestro país tiene la ventaja de estar, de tener más de 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos y dada la reconfiguración de las cadenas logísticas por la pandemia, México sigue siendo un país atractivo para mover planta productiva que está en China o en Asia, en algunos otros países, a nuestra frontera norte. Pero, pero fuera de eso que es algo solamente basado en las ventajas comparativas que tiene nuestro país, fuera de eso el ambiente no es de tranquilidad. Falta mucha inversión privada para sacarnos de este hoyo en el que está la economía. No, y seremos capaces de atraer esas inversiones porque al final de cuentas también Estados Unidos está con, el sur de los Estados Unidos quiere atraerlas, ¿no? Claro, y ellos tienen energía, tienen un Estado de derecho que es de los más sólidos del mundo, tienen un costo país y prácticamente riesgos ceros para las inversiones. Esto creo que juega en contra. El gobierno debería de tomar acciones que estuvieran menos basadas en lo ideológico, más pragmáticas y sentarnos a compartir estos riesgos para atraer más inversión. Ahora, ¿hay alguna política exprofeso por parte del sector público, concretamente la Secretaría de Economía, para mejorar la industrialización, para atraer estas inversiones? Mira, son programas muy, de muy poco empaque, de regulación administrativa, de promoción, pero lo vimos en la pandemia, no hubo ni siquiera un plan para contener la mortandad de empresas y la pérdida de empleos. Por eso es que estamos reflejando estos números. Sabíamos que el primer trimestre del año, si revisamos algunas charlas que tuvimos tú y yo, decíamos que iba a ser un pésimo trimestre porque veníamos de un confinamiento, el segundo y porque habíamos tenido problemas con el suministro de gas natural, paros eléctricos, en fin. Yo creo que se está echando mucho las campanas al vuelo de lo que haga Estados Unidos y tristemente pues cedimos la política económica para que pudiéramos crecer en función de lo que haga Estados Unidos, de los estímulos y no de lo que hagamos como política fiscal o monetaria aquí en México. Bueno, si me permite, seguimos platicando unos minutos, voy a un corte, regreso. Don Dinero regresamos. IDC te invita a nuestros seminarios fiscales 2021. En cada uno de estos seminarios obtendrás los conocimientos necesarios de los efectos legales y fiscales que deberás seguir. conoce de forma práctica y sencilla el tratamiento fiscal y las alternativas que existen en los regímenes fiscales de las sociedades civiles. ¿Cuánto y cómo se reparten los dividendos? Aprende esto y más en nuestro seminario Básicos para la repartición de dividendos. conoce el tratamiento fiscal y de comercio exterior del robo o destrucción de mercancías que debes ofrecer en donación, materias primas, productos terminados o que hubieran perdido su valor. ¿Cómo atender una cancelación de certificados digitales? Descúbrelo en este seminario. La normativa fiscal aplicable en cada país tiene que ajustarse al contexto internacional para establecer cómo se determina la renta del contribuyente. Cerramos nuestros eventos fiscales con todo lo nuevo en la reforma fiscal el 25 de noviembre. Llévate todo el paquete fiscal con nuestra promoción en conmemoración de los 35 años de IDC. Ponte en contacto con nosotros. Don Dinero. Continuamos. Bueno, estamos platicando con Enoch Castellanos, él es el presidente de Canasintra de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación y platicábamos acerca del entorno que se vive en la economía, la variable fundamental, la inversión privada, la inversión pública, la confianza que se requiere, la circunstancia que se vive en el primer trimestre y sobre todo las secuelas del 2020 que fue tan difícil. ¿Qué te dicen tus agremiados? ¿En qué circunstancias encuentran tus agremiados en este 2021 después de la purga tan difícil que representó el 2020 donde cerraron muchas empresas? Las empresas que logramos sobrevivir estamos a la expectativa de si va a haber un cambio derivado de las elecciones del 6 de junio porque la reconfiguración del Congreso nos va a permitir saber si van a seguir teniendo lugar la aprobación de leyes en contra del empresariado mexicano. Hemos totalizado más de 300 cambios a leyes reglamentos y normatividad. Vemos por ejemplo declaraciones muy desafortunadas como lo que se hizo por parte del secretario de que no funcionó el etiquetado y que ahora van por mayores prohibiciones. Yo creo que debiéramos trabajar en otro sentido el gobierno y la iniciativa privada para resolver los problemas del país juntos. Ahora ¿qué ves para las elecciones? ¿Cuál es la correlación de fuerzas que ven ahí en Canacintra? ¿Podríamos lograr un congreso mucho más equilibrado con menos mayoría de Morena? ¿Cuál sería la correlación en los estados en Oc? ¿Ustedes le dan seguimiento a esto? Sí, yo creo que hay mucho ruido. Lo que es muy palpable es que hace un año teníamos una mayoría abrumadora en las elecciones por ejemplo estatales para elegir gobernadores que sabemos que son 15 las que habrán en esta oportunidad. ¿Y por qué hago mención a estas? Porque estas elecciones van a jalar la votación para diputados federales, alcaldes y diputados locales en esas entidades y tienen un efecto práctico en la composición del Congreso. Es decir, va a haber 300 batallas, algunas en donde va a estar la ascendencia de quien tenga mayor votos para gobernador y en otras que van a ser únicamente locales o federales. Esto nos lleva a que no tengamos un panorama las encuestas no están desde mi particular punto de vista y platicado con el Centro de Estudios Económicos de Canasintra no podemos dar como válidas encuestas que nada más estén evaluando marcas de partidos. Cuando ya le pones nombre a esas marcas puede bajar o puede subir dependiendo del capital político que tenga y sobre todo la probidad y la trayectoria pública que tenga el candidato. Entonces, en suma, yo creo que falta que pase mucha agua bajo el puente como se dice de manera coloquial y pudiéramos tener una sorpresa de un congreso en donde ya Moreno no tenga la mayoría absoluta con sus aliados o incluso no llegar a tener ni siquiera la mayoría simple. ¿Y qué verías hacia el final del año? ¿Cuál es el panorama que ven ustedes ahí en Canasintra para el final del año? ¿Podríamos tener un entorno mejor o qué se vislumbra o es oscuro todavía el panorama? La reactivación económica va a depender mucho de la eficacia en el Plan Nacional de Vacunación. Si esto lo llevamos a término de manera expedita, vamos a reactivar la economía porque la gente si se siente segura sale a comprar productos y servicios, por el contrario no lo hace. Y por otro lado, dependiendo la composición del Congreso, concretamente en la Cámara de Diputados, si se da un escenario en donde no haya mayoría de ninguna, de ningún partido, seguramente va a dar tranquilidad a los inversionistas para que regresen y para que podamos hacer por lo menos planes de mediano plazo de aquí a tres años. Esto sería muy, muy bueno para el país y estamos apostando a que volvamos a tener los contrapesos institucionales entre los tres poderes de la Unión. En caso contrario, si Morena llegara a prevalecer otra vez en el Congreso, pues esto no va a ser precisamente la mejor noticia, ¿verdad? No, habrá que ver cómo podemos establecer los lazos para que no lleven a cambios más radicales que afecten el empleo y la inversión. Yo creo que lo que se necesita en el país es tener una visión de largo plazo y lanzar una política que una a los mexicanos, no que los polarice. No, una última pregunta porque las empresas requieren financiamiento. ¿Cómo sientes tú el entorno del financiamiento? ¿Cómo sientes a la banca de desarrollo? ¿Cómo ves el panorama para las empresas en cuanto al acceso a estos recursos que son fundamentales, sobre todo después de la purga del 2020 y la problemática que vivimos hoy en día en el aparato productivo? Mira, definitivamente, y lo digo de manera muy clara, la banca de desarrollo no está sirviendo para la función para la que fue creada. No está haciendo programas a gran escala, sí lanzaron por ahí el programa Impulso, pero no es suficiente. La banca privada tiene todavía un índice de capitalización que nos da tranquilidad, ha habido efectos en el cambio de política monetaria en donde se generó más liquidez, sin embargo, los empresarios, sobre todo los de menor tamaño, seguimos muy cautos en adquirir deuda mientras no tengamos una claridad en lo que viene en el corto y en el mediano plazo, porque si no tienes fuente de repago no te aventurarías a pedir financiamiento, Alberto. Sí, sobre todo cuando las tasas no son precisamente bajas en la banca comercial. Si fuera con la banca de desarrollo supongo que sería diferente, ¿no? Así es. Estaríamos hablando de tasas blandas, ¿no? Exactamente. Sí, tenemos todavía mucho ese margen de intermediación por parte de la banca comercial que no nos deja muy satisfechos y hace que se nos encarezcan los proyectos. Ya han platicado con la Secretaría de Hacienda en torno a esta necesidad de que la banca de desarrollo asuma un rol más importante, sobre todo en los momentos tan difíciles que vive la economía y las empresas, ¿no? Sí, lo hemos hecho. Incluso nosotros participamos en Nacional Financiera, en el Comité de Crédito y en años anteriores lo hicimos en el Consejo, pero bueno, creo que todo el gobierno federal está regido por la ideología que quiere introducir el presidente a Panaméxica. Tres directores en Nacional Financiera nada más. El último, pues no, no tiene muchos antecedentes financieros, ¿verdad? Y pues da la impresión de que muchas tomas de decisiones ahí en ese banco se da desde, no solo desde la Secretaría de Hacienda, sino de presidencia, ¿no? Eso pareciera, Alberto, tristemente. Bueno, pues como siempre, un verdadero placer platicar contigo. Muchísimas gracias por la oportunidad y bueno, pues ahí está, hacemos votos para que el entorno de la empresa, de tus agremiados, de la actividad económica a la actividad productiva mejore. Gracias, Enoch. Muchas gracias, Alberto. Gracias al auditorio que nos dio. Un gran abrazo, Enoch Castellanos, él es el presidente de Canasintra. Amigos, nos vamos, gracias por habernos sintonizado, esperamos haberle servido, lo invito a que nos sintonice la próxima semana. Aquí estaremos, como siempre, al pie del cañón. Que la pase bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!